La presencia electrónica del arcángel Uriel Uriel, haz de mí ahora tu presencia electrónica ardiendo brillante, durante la noche y a lo largo del día. Haz de mí entonces el imán del sol central, formando un arco hacia la tierra por el fuego sagrado de tu corazón, con esas corrientes de Dios todopoderoso, que son necesarias para el cambio y para la transformación de los mundos. Y con plena fe, acepto conscientemente que esto se manifieste, se manifieste, se manifieste. Y con plena fe, acepto conscientemente que esto se manifieste, se manifieste, se manifieste. Y con plena fe, acepto conscientemente que esto se manifieste, se manifieste, se manifieste, aquí y ahora mismo, con pleno poder, eternamente sostenido, omnipotentemente activo, siempre expandiéndose y abarcando el mundo hasta que todos hayan ascendido completamente en la luz y sean libres. Amado yo soy, amado yo soy, amado yo soy. Amén. Gracias Padre.